¿Qué sería lo más conveniente para evitar que se siga andando este tipo de heladas? Así es, el municipio de Jerez ha sido uno de los más afectados por este inicio del invierno. Más o menos el miércoles de la semana pasada se tuvo una lluvia aproximadamente de 40 minutos, que fueron suficientes para que se diera un deslizamiento masivo en este municipio. Esto a raíz de los incendios que se tuvieron en el volcán Chingo hace un par de meses o un mes más o menos aproximadamente, esto vino a provocar que se dieran estos deslizamientos. Nosotros como Secretaría Ejecutiva de Conrad hicimos presencia, hicimos el recorrido con autoridades municipales para darnos cuenta de los daños y de las posibles medidas de mitigación que se podían hacer. Inicialmente se platicó con los vecinos del lugar donde ellos solicitaban a las autoridades municipales que se les realizara algún tipo como borda o movilizar algunas piedras para que a la hora que se diera un deslizamiento similar al que se dio, pues estas aguas podían correr por otro lado. Sin embargo, pues hoy por la tarde vamos a tener nuevamente otra reunión en la Municipalidad de Jerez, donde vamos a estar diferentes autoridades de gobierno, va a estar el Consejo Municipal y van a estar los vecinos para exponer nuevamente el caso y para darle una solución pronta a este problema. ¡Gracias!